Música Mi nombre es Rosemary Martínez de la comunidad puertogolondrina, soy la líder artesana. Estamos ubicados en el departamento de Mitú Dopez. Trabajamos en cerámica, hacemos tinajas, ollas, plato, cosas decorativas. Y decoramos con simbología. Primero sacamos la materia prima, lo mezclamos con cortezas de árbol. Y de ahí ya hacemos la mezcla ya lista, ya terminamos esa mezcla y levantamos la pieza. Y ahí eso demora para secar unos 15 días, depende del tiempo. Si es buen día, siempre demora 15 días. Si es un mal tiempo, demora para secar 20 días. Hacemos la pesamea principalmente para la economía, para cada familia. O sea, somos encargadas de realizar, depende del trabajo que hacemos. Siempre eso nos da para la venta, más que todo por los niños, por la forma de nuestro cada día vivir. Pues de eso nosotros mantenemos a nuestros hijos también. Lo esperamos en el mes de septiembre del 21 al 23 a un encuentro que tenemos una invitación en la ciudad de Bucaramanga. ¡Gracias!